Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. Para recordar y construir la memoria de las personas desaparecidas en Guanajuato y el país, lanzaron la canción Así te buscaré, interpretada por la cantautora Rebeca Lane. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el colectivo Buscadoras Guanajuato, así como el académico y especialista Fabricio Laruso y la cantautora Rebeca Lane, en compañía de la Universidad Iberoamericana de León, presentaron la canción que ya está al público en diferentes plataformas digitales. En su intervención, Fabricio Laruso dijo que la canción refleja la desaparición de más de 90 mil familias en México y más de 2.600 en todo Guanajuato. El especialista agregó que hay una inminente crisis forense y una búsqueda en vida. La localización de las personas y en este contexto se han formado ya 13 colectivos. Busca la canción en todas las plataformas digitales. Este viernes, en Guanajuato, se reportaron 788 nuevos contagios de coronavirus identificados en 36 municipios en la entidad. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización diaria de la pandemia, en el que señala que ante estos nuevos casos, el acumulado pasó hasta los 152.534 en toda la contingencia. De este cúmulo, son 5.650 los que son pacientes con el virus activo y que pueden contagiar, mientras que suman 134.424 los recuperados. Se mantienen en estatus de investigación 1.327 personas en espera de sus resultados a las pruebas. Por otro lado, las defunciones registradas en últimas horas fueron 20, de las cuales León y Salvatierra reportaron tres víctimas cada uno, siendo los municipios que más perdieron pacientes. 12 de los fallecidos no tenían ninguna vacuna reportada, pese a que ya habrían podido acceder a alguna dosis. En León, 317.120 alumnos de todos los niveles se regresan a clases este 30 de agosto en 1.538 instituciones educativas. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo, que destacó que se cuenta con una planilla de docentes de 13.177. El funcionario destacó que en este regreso a clases, estas se efectuarán, así como en todo Guanajuato, en tres modalidades, híbrida, presencial y a distancia. También indicó que en el proceso de inscripción anticipada se involucró a 50.031 niños de primaria y preescolar y se atendieron 3.175 solicitudes de reasignación. En este sentido, informó que al cambiar las condiciones para la impartición de clases, el aprendizaje y la comunicación por la pandemia, se instalaron 51 nodos en beneficio de 34.500 alumnos y padres de familia con el fin de reducir la brecha digital en el municipio. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.